Hola chicos, bienvenido a un nuevo video, si quieren conocer cómo fue el viaje de Santiago hasta Valdivia y ver el vuelo en el avión de salida y de llegada y todo Chao, nos vemos Ya estamos llegando Y... Acá llegamos, este es nuestro destino, Valdivia La región de los ríos Miren el terminal de acá, nada parecido al de Santiago Pero bueno, está bueno igual Ahora vamos a retirar el equipaje que está por allá bajándose y todo eso Y bueno chicos, aquí termina todo Y bueno, acá estamos esperando las maletas No sé cuándo van a llegar Bueno, ya llegamos, acá estamos y vamos a... El pueblo más cercano de allá Así que... Una vez estamos viendo por allá y les voy a estar mostrando por lo menos un mar Ahí para que vean que de verdad estamos en Valdivia Y bueno, primeras impresiones Mucho agua, hay mucha agua Hay... Muchas áreas verdes, mucho campo Mucha agua, miren Todo Valdivia es casi Hay pura agua Por donde pases hay agua Por donde te metas Está dividido como entre... Entre pura agua Y bueno chicos Y bueno chicos, miren, así es Valdivia Ahora voy en un bus Que me va a llevar a otra parte de acá de... La región de los ríos Se conforme un poquito el paisaje Detrás de Valdivia Hay como son las casas En mayoría son antiguas Y como... Restauradas Pero igual son bonitas O sea, así son las iglesias Las casas en realidad son muy bonitas Pero... Igual no me gustaría... O sea, me gusta más la ciudad A mí, una persona Pero... Un silo más tranquilo Menos tráfico Menos gente Mira ahí venden bicicletas Ah no Y las casas sí que se pasaron Son muy bonitas Miren esa Y estos son los autos que venden Son muy bonitas Nada de Porsche Nada de Ferrari Ni Lamborghini, ni McLaren Ni nada de esas cosas Jajaja Un problema de arte Sí Estamos en una ciudad pequeña Que se llama La Unión por el Sur de Chile Y les voy a mostrar la plaza Y les voy a mostrar las calles Y como es todo por acá Por lo menos esta es una plaza Que es la única plaza grande Como acá De La Unión Y... Ahí voy a estar mostrándole como es un pueblo Acá en Santiago de Chile En realidad es súper pequeño todo Porque... Solo hay como que algunas calles Y después de esas calles Todo es campo, montaña Y... Muchas cosas más Así que bueno Esa es la plaza Ahí se las voy a mostrar un poco La plaza Esto es una iglesia Así son las iglesias de acá Esta es una iglesia Eh... Bueno, esa es la plaza Para que la veamos en detalle Ahí está la gobernación Ahí está la fuente Por allá está una feria Y... 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 Y bueno Esa es una biblioteca Y así son las tiendas Aquí Le voy a mostrar por alrededor de la plaza Porque en realidad es como que lo más... Eh... Seguro igual Porque... Robaron hace un momento en una perfumería Y... Aunque el pueblo es pequeño Y no todo el mundo tiene... Eh... Las ganas de robar Creo que todos se conocen Y si tú tienes algo robado Que es fácil de que te winquen y te pillen ¿Entienden? Entonces... Mmm... No es tan peligroso Pero igual Está el peligro en todas partes Bueno, le voy a mostrar una calle Hacia allá Y después otra Hacia el otro lado Jeje Hacia la izquierda y hacia la derecha Para que más o menos vean Que es el interno de... Que es el interno Mira Unos daños públicos Ahí está la iglesia por donde veníamos Ahora vamos a pasar a... A ver... Vamos a buscar una ferretería Yo paso al rojo porque yo voy rápido Eh... Vamos a buscar una ferretería Ahí son las tiendas Y... Y... Y bueno... Eh... Por lo menos aquí hay un tindo tricot Allá... Hay... Hay... Más cosas Acá sigue la plaza Unos daños... No... Hay... Muy buenos Hay un salido de iglesia No tiene que decirlo No tiene que decirles que no lo conoces No tiene que decirles un iglesia... No tiene que decirles un iglesia... Legrana... What the fuck... A ver el de atrás Uniglesia... Buterana... Si alguien sabe que es eso por favor dígame Qué miedo... Qué miedo... Qué miedo... Qué miedo... Ya bueno, me siento así en un parlazo. Me acuerdo en el momento hubo una salutería, pero ya me preguntan algo. Esto es lo que me gusta de Murcia, nos venden la esposa, la cruz verde también hay. Igual venden sus cositas como palomitas, el manteconecillo, que es muy típico acá en Chile comerlo o tomarlo, porque es un jugo. Hay una casa Colum, y bueno, a todo alrededor por la plaza es hermoso, pero más allá toca después mucho monte, muchas montañas. Yo ahora voy a unas carreterías que al parecer se raro, y después les sigo mostrando más como es que por acá. Voy a mostrarles una casa Colum, que es el edificio de la Colum, de donde sacan la leche, de donde hacen la leche. Eso, ahí se las muestran. Está muy linda. Me gustó. Está muy bonita. Bueno, quería mostrarles eso. Y bueno, sigo por la plaza. Voy a seguir mostrándoles un poco el paisaje. Miren, pero aquí hay solo una discoteca, por lo que averigué. No hay así como muchos packs donde tomar bebidas y tragos y esas cosas. Lo que sí es que hay mucha seguridad. Eso digo. Pero ahora voy a ver por acá. Por acá. Hay una ferretería que está abierta. Pero las casas sí que son hermosas. Miren esa casota. Eso parece una mansión. Y así son las tiendas, acá. Así son las tiendas. Esta tienda sí que está buena. Para casar. Esa tienda sí que me gusta. Allí a venir un día a comprarme una super arma. Miren las casas, qué bonitas. Así, las casas sí son bonitas. Yo voy a entrar acá, así que voy a cortar el video. Bueno chicos, no me van a creer lo que me dijeron. Pasé por el frente de una tienda de armería esa. La que pasé por ahí grabando. Y me dijeron que no podía estar grabándola. Creo que son muy celosos con sus tiendas, la gente. Entonces me dijeron que no puedo estar grabando más tiendas. De que esto y lo otro. En realidad me dio mucha risa. Y dije, no, yo solo me estoy grabando a mí. Yo no estoy grabando nada. Yo me estoy grabando a mí. No puedo grabarme yo. Entonces al parecer creo que la gente es muy celosa con sus casas, con sus tiendas, con sus negocios y eso. Con sus carros. Podría estar grabando esta camioneta. Y ahora me van a decir, que no puedo estar grabando esta camioneta porque es mío y yo estoy el otro. Entonces vamos a seguir grabando. Bueno, te voy a conseguir otra ferretería. Porque esto es una gasolinera. Vamos a conseguir otra ferretería por acá. Porque al parecer no sé dónde están las ferreterías. Bueno chicos, pero si son más o menos las tiendas de acá. Así son más o menos las calles. Y así es la unión cerca de Osorno. Así son las barberías. Ahí ven cómo es las barberías. Las galerías. Aunque eso en realidad es una galería de nada. Un chino. Y algo así. Y bueno, los policías son iguales. Los carros normales. Los pacos. Y eso. Imagínense que uno parió por estar grabando. Ay, vivo, vivo. Y bueno, todo es así. Subida. No sé si pueden diferenciar la subida. Toda es subida y bajada. Subida y bajada. Y bueno, aquí la gente como que no se ve. Ay, me están viendo rato. Y bueno, eso. Y les voy a seguir mostrando el comercio ambulante. Acá. Al parecer es legal porque vieron los policías. Y nadie los quita. Así que aquellos vendedores ambulantes. Que venden en la calle. Pueden venir para acá. Porque aquí nadie los va a sacar de las calles. Ni los van a sacar de ninguna parte. Ya que acá como que es muy normal. Vender así en la calle. Y ya yo me mame. En esta subida. Uff. Se va a parar un momento. Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan visto algo que. No habían visto. Nos veremos en un próximo video. Je. Pero no quiero cortar antes. Sin mostrarles este Mercedes. Que está en la música. Ok. Yo soy fan de los Mercedes. Lo siento. Y bueno. Esto es un chino. Y por ahí está un banco. Y así. Y bueno. Ahora sí. Recuerda suscribirte. Dejar tu like. Y activar la campanita. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. Bueno chicos. Miren. Acá en la unión. Hay también colectivos. Que lo pueden tomar por 500 y 600 pesos. Y los lleva a cualquier parte dentro de acá de la unión. No salen. Si quieren salir. Ya creo que es un precio mayor. Pero eso quería decirles. Para que tengan igual ese dato en cuenta. Y así en la ciudad de acá de la unión. Igual no es tanto lo que se camina. Pero igual son 15 o 20 minutos de distancia. Que te ahorras por 500 pesos. Y eso.